A este mundo venimos, no más de pasada, así que cuando me vaya, no quiero penas ajenas, quiero que se pongan felices, porque feliz fui en esta tierra. Eso sí, no más les pido, que no se olviden de mi cruz de madera. Una cruz de madera, de la más corriente, es lo que yo pido cuando yo me muera. Yo no quiero lujos, ni mesas de adobe, no quiero una caja que valga millones. Lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre. Yo no quiero llanto. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ven con pasión. Mira aquel hombre que te ha ido atrás, se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. Despedida con mariachi, así lo pidió mi madre. Con gusto entrego al eterno, la vida que quiso darle. Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida. Y el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida. Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida. Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida. Mi madre pidió mariachi, con todo conocimiento. Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento. Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma. El luto se lleva adentro, y se sepulte en el alma. Ay, les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza. Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza. Te vas, ángel mío. Ya vas, ángel mío, ya vas a partir. Dejándome almerita, y un corazón a sufrir. Te vas, y me dejas, un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Dejándome almerita, y un corazón a sufrir. Dejándome almerita, y un corazón a sufrir. No se arriscarás, de tu amor. Y tu amor. Dejándome almerita, y con el amor. Dejándome almerita, y el amor. la fecha y el día en que fallecí. Te vas, ángel mío, ya vas a partir dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Te vas, ángel mío, ya vas a partir mi alma herida y un corazón a sufrir. Necesitada, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.